Bienvenidos, mi nombre es Lina Valderrama y hoy vengo con una gran novedad que estoy segura revolucionará el mercado. Se trata de Maslow Professional Builder Gel. Es un gel en botella que con sus grandes beneficios salvará nuestras vidas. Los invito a ver cómo funciona Acompáñenme. Este producto funciona como si se tratara de un kit de primeros auxilios por sus grandes ventajas. Construye, repara y recubre la uña natural todo en uno. Este es el constructor e innovador proporciona opciones de servicio versátiles. Ya sea que necesite agregar un poco de fuerza a sus uñas, reparar una fractura o agregar longitud a la extensión de la uña. Aplique Maslow Professional Builder Gel para construcciones rápidas con estos sencillos pasos. Deforma la uña dejándola redonda. Cobra la cutícula con ayuda del limpiador de uñas y el pusher Maslow. Pula con el bloque blanco y retire el polvillo con bledo. Proceda a aplicar limpiador de uñas Maslow y remueva completamente los residuos. Aplique una fina capa de ultrabón. Continúe aplicando una capa delgada de base COA, asegurándose de cubrir toda la uña. Luego lleve a curar por 60 segundos en lámpara UV LED. El siguiente paso es ubicar el molde, de manera que se ajuste perfectamente al dedo y dejando recto con relación a la uña natural. Iniciaremos con la aplicación de Builder Gel en botella que se encuentra disponible en tres tonos, Pin, Nude y Clear. En esta oportunidad construiremos con el tono Pin. Aplicaremos una pequeña cantidad en el borde libre para crear la longitud deseada. Con el pincel constructor de 9 milímetros que al ser corto y firme facilita la aplicación. Seguido a esto construya las paredes laterales. Continúe aplicando una capa delgada sobre toda la uña y deje secar por 60 segundos. Proceda aplicando una capa delgada y sin llevar a secar, continúe descargando una cantidad generosa en el centro de la uña para reforzar la extensión. Desplace con un ejercicio de flotación hacia los laterales. Permita que el producto autonivele y procure por 10 segundos el lámpara UV LED. Tenga en cuenta que para cuando se esculpe en molde es necesario retirar la forma en este momento. Luego lleve a la lámpara UV LED nuevamente para completar el curado de la extensión por 60 segundos. Si su cliente llega a sentir calor intenso en la uña, esta sensación es normal y se trata de una reacción exotérmica. Para esto le sugerimos seleccionar la opción Loft Heat Muff de la lámpara UV LED Masglu para que la luz sea tenue y no presente esta sensación. Mientras la extensión se cura, les quiero compartir que el producto es 10 free, libre de 10 ingredientes dañinos para la salud y el medio ambiente. Además de esto es cruelty free y vegano. Proceda a retirar la capa de inhibición de oxígeno del producto con el limpiador de uñas Masglu. Continúe puliendo la extensión con lima negra 100-180 y retire los residuos. Deben saber que el producto es soft-up y que resultará muy fácil de retirar sin lastimar la uña, pero además les da la oportunidad de hacer retoque, reparación o recubrimiento a la uña natural cuando se requiera con el fin de dar resistencia. Finalice el proceso con Top Coat. Lleve a curar por 60 segundos en lámpara UV LED. Así es como lograrán acabados por más de 3 semanas de fuerza, longitud y corte. Con este producto podrán construir uñas cortas con molde, tit o cánula para Dual System. Como ven es un gel constructor con grandes beneficios por su viscosidad media alta y su facilidad en la aplicación. Deseamos sea un producto que llegue a sus mesas de trabajo y sea una gran solución para sus clientes. Disfruten del proceso. Hasta pronto.